¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Muchas señores! ¡Entramos en resistencia, Chaco! ¡7.000, 8.000 personas! ¡Miles acá esperando! ¡Gracias a todos por haber venido! ¡Cierra el cual es del día de hoy! ¡Catupecu! ¡Gracias a todos por haber venido! ¡Catupecu! ¡Un error por demás casual que no tomas! ¡Ey! ¡Oxido en el aire! ¡Hoy renace! ¡Un destino inedulcable! ¡Hoy renace! ¡Chaco! ¡Oxido en el aire! ¡Catupecu! ¡Oxido en el aire! ¡Catupecu! ¡Oxido en el aire! ¡Catupecu! ¡Catupecu! ¡Gracias! 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 Consciente de mi inconsciencia me creo sin ti y subo mucho más alto que ayer ¡Hey! Llevo en ese modo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados ¿Cuál es 2005? Y lo que quiero es que pites sin el suelo Y lo que quiero es que pites sin el suelo Y lo que quiero es que pites sin el suelo Y lo que quiero es que pites sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Ya no me importa Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo Y lo que quieres que pise sin el suelo No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces 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 por mí Fuera de cuadro, fuera de enfoque, ciencia y ficción La piel alerta, hablas más fuerte, olvidar que estoy ¿En qué sitio acaba el fin? Vuelves aunque te quieras ir Contra luz, tu reflejo, soy en tus ojos En tus ojos miro siempre Miro a través de vos, en tus llamas te ves Quiero sentir que tu alma transcribe Miro a través de vos, en tus llamas te ves Entre quizás y tanto vestiré Distorsionada En reversa cambia tu voz Todo acrecienta En raza este no olvido, aquí estoy ¿En qué sitio acaba el fin? Vuelves a donde quieres ir Contra luz, tu reflejo, soy en tus ojos En tus ojos miro siempre ¡Vuelves a donde estás! Miro a través de vos, en tus llamas te ves Quiero sentir que tu alma transcribe Miro a través de vos, en tus llamas te ves Entre quizás y tanto vestiré Miro a través de vos 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 Muchísimas gracias. Así que saco, vuelve al origen. Si nadie me cuenta, entraba en tierras lisas, sin riesgos y furia, con gente sin risas. En medio de sonidos me sumerjo y les muro nuevos ruidos. Sonidos desgraciares se convierten en vampiros. Me atrapan en sus brazos y vuelvo al dolor y pierdo control. ¡Ey! ¡Quiebro razón! Soy la vena, la sangre, el corazón, la atiendo. ¿Cuál es? 2005. Justo a tiempo, en una esfera, viven los que no gritan, no se agitan, no bailan. Submergido en la canción, la ausencia ya vendrá. Presente. Antrofélicidad en una miniserra, todo parece. No acordemos nuestro otra vez, el origen extremo y perdemos control. Justo a tiempo. ¡Ey! ¡A tiempo! Soy la vena, la sangre, el corazón, la atiendo. Justo a tiempo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por estar acá! Bueno, ayer a la noche Nos regalaron en el hotel Un instrumento Originario de los Tobas El Embique Y quiero dedicar este tema en los sueños A mis primios Silvia y Gabriel que trabajan acá con los Tobas Y a todas las comunidades Tobas de acá del Chaco ¡Gracias! ¡Gracias! Agua que baña con aguas frescas Las costas que te acompañan Soy agua que freyo y está seca Para llover mañana La luz profunda no sabe del miedo Estás siempre acompañada ¡Hey! Hoy te vi en los sueños 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 ¿Cuál es 2005? Perdí la noción del tiempo Al caer de boca en tu boca Viaje a favor y en contra del viento feliz Hoy te vi en los sueños O con el alma en rota Hoy te vi en los sueños Hoy te vi en los sueños Hoy te vi los sueños Dormí y desperté cayendo Desperté entre sábanas rotas Viaje a favor y en contra del viento feliz Con el alma rota Con el alma rota Hoy te vi los sueños Te vi, te vi en los sueños Hoy te vi en los sueños Hoy te vi en los sueños Te vi en los sueños ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh No es las ignorables Que me encuentro tan cerca De conocer la locura Y ahora por sí Ya sé qué es No poder controlar Ni siquiera tus brazos Ni siéntes que están Completamente agotados Y no entiendes, oye Oh, 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 oh Antes o después Debería inventarlo Sobre temer tu hechizo Olvidándome en ti Pero por qué No quieres recordar Ni siquiera el pasado ¿Qué sientes? Que está completamente agotado Y no entiendes por qué Mientras todo da igual Mientras todo da igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se que nunca me me importa Lo que embrute este riesgo ¿Cuál es 2005? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es 2005? ¡Suscríbete al canal! 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 No digo nada, es nada más que... ¡Germen! ¡Dale! ¡Germen! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 a punto de comprense, se van a romper el coto Baje por él, no, baje por él, no vamos a pasar mal No es marabonga, yo sé, está buena la tradición Comencé de onda, chicos, baje por él, si no te veníamos Después viene una granita de la sección de Ofición Mundial y habla de la moralidad de la juventud actual Porque unos pibes querían ver el show más cómodo, nada más Dale, cómpense, chicos, cómpense Dale, los esperamos, los esperamos Pues ya sabemos, si empezamos a tocar nos hacen trampa y se quedan Dale, dale, cómpense, cómpense Empezamos a tocar, pero bajen igual A ver si saben esta Buenas tardes, muchas gracias Chaco por esta Parque de vida Gracias a la gente de Cuales también Gracias a todos, cuánta gente Olvido Olvido A ese frío reunido De una sola vez ¿Ves? 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 De una sola vez De una sola vez Que el mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Cuál es 2005? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!